Oiga Poli, ¿qué consejo nos puede dar cuando nos roban o extorsiona alguna autoridad? Bueno Muñoz, con estos casos pues te recomiendo cuando un mal elemento de cualquier institución quiera robarte o te robe, pues ve y denúncialo ante la autoridad competente. De antemano podrías ir al departamento de asuntos internos de su institución o en su momento acudir a la fiscalía a poner la respectiva denuncia. Eso sí, como les he dicho, el policía tiene toda la obligación de identificarse conforme el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es que como ciudadanos les invito a que verifiquen en qué tipo de vehículo va el oficial, el lugar, la hora y sobre todo si tiene una numeración pues la aprendan o en su efecto pues documenten o tomen una fotografía. En el momento que un policía les pida una dádiva económica para evitar hacer sus funciones como tal, pues también ahí tienen todos ustedes la obligación y el derecho de ir a denunciar esos malos elementos. ¿Para qué? Pues para que se radica la corrupción en nuestro país. Pero sobre todo como ciudadanos sean responsables de sus actos, acepten su responsabilidad y de antemano piden a la policía que haga su trabajo tal cual es y no se presten a la corrupción. Porque recuerden quien es corrupto, tanto quien ofrece como del que acepta y tanto el que pide como del que da. Así es que, portanse bien muñecos, echenle ganas. Si queremos que México cambie, hay que hacer las cosas bien empezando desde nosotros.